¡Guau! ¡Qué pasada de peli! ¡Cómo me encanta Frozen! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Na na 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 na! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Na na 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 na! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ya está Lasha cantando Frozen! ¡Pasión hay quien trabaje! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Nasha! ¿No puedes estar gritando todo el rato con la cancioncita de Frozen? ¡Que estoy trabajando! ¡Siempre igual! ¡Pero si es la marisa mágica de Elsa! ¡Pero para qué me lo habrá dado! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Para qué juguemos a Frozen Challenge! ¡Así puede congelar a mi papi Sergio cada vez que no me deshacen cosas guays! ¡Gracias Elsa! ¡Eres la mejor! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajama Docs! ¡Mmm! ¡Los trozos de manzana están riquísimos! ¡Mmm! 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 ¡ ¡Oh, guau! ¡Vaya globo más chulo he conseguido! ¡Me lo voy a pasar en grande! ¡Toma ya! ¡Uy, uy, uy, que se me estapa! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Papi! ¡Yo quiero jugar! ¡Anda, déjame! ¡Va, va, va! ¡Un poquito! ¡Solo un poquito! ¡Venga, venga! ¡Por fin, por fin! ¡Ni hablar, Dasha! ¡Con tus dientes podrías reventarlo! ¡Y entonces me quedo sin globo! ¡No, no! ¡Los globos no son para perros! ¡Ya estamos otra vez! ¡Pues si no me dejas jugar! ¡Congelado! ¡Pues ya está! ¡Congeladito estás más mono! ¡A jugar! ¡Si que era divertido, papi! ¡Toma ya! ¿Has visto? ¡Me lo estoy rompiendo! ¡Sí! ¡Esto es lo más! ¡Los ya! ¡Me la van las pones! ¡Está dormida! ¡Y la varita está allí! ¡Tiene que conseguirla como sea! ¡Ya te tengo! ¡Pero qué pasa! ¡Pero no te he convertido con estas varitas y esta nariz naranja! ¡Pues te has convertido en Olaf! ¡Un muñequito de nieve bastante mono, la verdad! ¡Eso te pasa por querer robar la varita! ¡Un muñeco de nieve! ¡No! ¡Anima fans! Si os ha gustado este reto y os gustaría que os trajera más ¡Dejadme un like para que lo sepa! ¡Activa la campanita para que os pueda avisar cuando suba vídeo nuevo! ¡Y sígueme en mi Instagram! ¡Subo fotos súper chullas de mi día a día! ¡Y recordad! ¡AnimaDogs te anima! ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!